Saludos compañeros en estudio, yo me encuentro desde la estación de la Policía Nacional en el sector del barrio El Parnaso, donde hace pocos minutos el Coronel de la Policía dio a conocer algunos resultados operativos que se han registrado en la ciudad y en la región en las últimas horas. Fueron incautados 587 kilos de marihuana tipo creepy. Esta marihuana venía camuflada dentro de un camión tipo furgón, totalmente desocupado. Pero la pericia de los policías se subieron al camión y detectaron un doble fondo en la parte de la cabina del furgón. Este evento se logra la captura de cuatro personas, el conductor del camión y el tripulante o el ayudante, como también por nuestra valiosa información de nuestra gran red de participación ciudadana, también se logra la captura de dos personas más en un vehículo, quienes eran los que muy posiblemente mal llamados campaneros avisaban los lugares o los puestos de control donde se encontraba la policía para evadirlos. De la misma manera el Coronel se refirió al modus operandi que utilizaban las personas capturadas en este operativo. Hemos identificado o hemos en las investigaciones detectado que este alcaloide, esta droga viene del departamento del Cauca con diferentes destinos, muy seguramente hacia el norte del país. Pero también sabemos que por el camino se va quedando, van surtiendo los municipios que quedan por la ruta, como puede ser posible surtir Puerto Boyacá, Puerto Berrío, Cimitarra, Barranca Bermeja, el mismo Bucaramanga también, que la pasada incautación se determinó de eso, como los municipios que continúan hacia el norte del país como Sabana de Torres y San Alberto. Esa es la información que se registra a esta hora desde la estación de policía del barrio El Parnaso. Ustedes en el estudio, por supuesto, tienen más información. Buenas tardes.